Y buenas que tal, aquí su amigo Groopderla reportándose para otro gameplay de Mega Man Legacy Bueno en realidad es Mega Man 1 pero el juego es completo Mega Man S Es así, entonces como ven siempre los gameplays pongo Mega Man Legacy y los puntos Mega Man 1 parten tanto Para no irnos así con cada uno Cada parte más que nada es la parte del enfrentamiento con un jefe Así que ahorita nos vamos con el último que nos queda Ay Guzman Estos enemigos son clásicos, esos nunca dejan salir Carajo, me dio Mira, si sales ¿Qué? ¿No te daño? Ahora voy con... Ahí está el poder Estos creo que son unos malditos rieles que luego se caen en cierta parte Y entonces hay que tener mucho cuidado ahí ¿Qué? ¿Qué? Maldita sea Ok, me fue muy mal Ahí está Ahí está, ahora sí lo logro Ahora me espero que esa madre esté cerca Ok, 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 si puedo, si puedo, si se puede, si se puede, si se puede, si se puede, ven aquí, ahí está, si se puede señores, si se puede, oh, qué bueno que hay vida Ahí está Ahí está Que no manches No, no, no vayas a cometer mi error Que vengas hacia ti y ahí luego tú brincas Ven aquí Uy, pero es que cuando aparecen, ni siquiera les escucho Ahí está Ahí está Mire, esta parte del maldito brinca El maldito este Uy Me lleva la que me trajo Ah Ah, ¿saben qué? Ah, voy a ver cómo la hago Ah, no Ahí está Ahí está Ven hacia mí Ahí está 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 Uy Listo No Sí, sí, ah, ah Ok, 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 ok Ya, vamos bien Déjame en paz, cabrón Gracias Ese poder de Electro es el que más me agrada Porque es el que más me ha ayudado A pasar este nivel Bueno, los niveles porque No mames, culpa Ah, no, cierto ¿Cómo se llamaban los que te lanzaban martillitos? No me acuerdo De los de Mario Bros Yo sé que el browser Pero el jefe final, ¿no? De Mario Bros Pero no sé por qué uno se queda con el instinto De decirle Koopa No mames, ya te habías derrotado No manches, ya te habías derrotado Vete muy... ¿En serio? No entiendo por qué A ver si no aparece otro No, no aparece otro A ver, ven aquí, desgraciado Ven aquí Ahí está Perfecto Cuántos videos me quedan Por cierto Hablado de eso Cero A ver, lo voy a poner en la parte donde mataron Y ya este regreso Listo, ya regresamos al lugar Y pues ya descubrí algunas cosas Por ejemplo, a los del martillo Les daña el poder de Fireman Que es muy fácil Nada más le pegas con uno Y pum Ahí quedaron Entonces eso me ahorró mucha vida Como verán Pues la tengo casi todo La tengo toda completa Y fue lo que averigüen Pues nada más rapidín Bueno, en teoría rapidín Porque... Uy 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 Su madre No vi esos picos Que no me ha caído No, 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 no Ah, ah Creí que se me iba a caer Ay, no jodas Este tipo Lo odio Ay, no, no, no Debe haber algo Que sí le dañe Oh, interesante Interesante Con Iceman Al poner Iceman Lo congelas Y ya más te dedicas A matarlo Con tu propio Booster Y ya sería Al lado menos Este es Bomberman ¿Verdad? Sí Ok Pero Sí porque es el que lanza bombas No me recuerdo Mira aquí Ahí está También otra opción Es vamos a dedicarse A hacer Y ya más Estos delitos Los matas A ver Ahí está Vamos a ver Si uno Si otra vuelta Me regalan un poco más de vida Siempre reaparecen Siempre reaparecen En lo bueno A ver Un poquito más de vida Es para poder Pero no he gastado el principal Así que no hay tanto problema A ver A ver A ver más vida amigo Son puntos Yo necesito vida Puntos otra vez Mierda Vamos un poquito Un poquito más Quiero un poco más de vida Porque Kunman Si luego Se pone cabrón Se le alborota La hormona Y ya te empiezas a atacar Ahí a lo A lo A lo bruto Con sus roquitas Si no me recuerdo También te arrocas En la ciudad De que tienes que andar Esquivándola Y creo que también Te Como que te aturde No me acuerdo bien Pero ahorita Se ya Ahorita lo voy a averiguar También quiero averiguar Si poder realmente Si que le Le daña Yo ya esta vuelta Y si no Pues ahí nos vamos Ahí está Pues no Pues vámonos Ahí está Uy Ay Esplótale 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 Ahí está Uff Obviamente Puntos finales Ya esta liberado El Wally Pues bueno Ya nos vemos En las siguientes Gameplays De Mega Man Legacy Pues Mega Man 1 Con el castillo Doctor Wally Como ya les mencioné Antes El castillo Doctor Wally Nunca Hasta donde yo sepa No te guarda Progreso Hasta digamos Cierto punto El castillo Doctor Wally Te lo inicias Y te lo acabas En un solo día O un solo momento Y pues no guarda No Es Es algo Bastante curioso Solamente que por alguna razón Si lo guarden Y por lo que Lo modificaron Pero yo que sepan No Este Al menos yo me acuerdo De los clásicos De Mega Man Que una vez que dice El castillo de Wally No puedes guardarlo Incluso si tu le puedes Entre comillas Guardar Dices que Guarda Pero realmente te pone Desde el inicio Del castillo de Wally Lo único que guarda Son los ítems Que llegarás a agarrar Vidas O X O Y Motivos Me acuerdo de todos Los castillos Como es como Cuando jugaste En Mega Man Con el Sigma Te lo guarda todo Con la sección De los últimos Mega Man Que te guardaba Hasta la Que te guardaba Hasta la Última Penúltima Pelea con Sigma Si no me recuerdo Creo que No eran El 1 al 4 O cual era El que te guardaba O si había Autoguardado Bueno en fin Oye Saben que me gustaría Que sacaran La saga Mega Man X también Bueno al menos A mi como fan De Mega Man Me gustaría Que la sacaran Así la saga En estas consolas La saga X Pero pues bueno Eso depende de Cancom O sea Cancom Es de esas compañías Que no sabe Si odiarlas O quererlas Y pues bueno En fin Les deseo que tengan Un excelente día Y cuídense Ya en el siguiente Castillo de Wally